A través de una pequeña y muy corta entrevista, la salud de Héctor Bonilla pudo ser descrita por su hijo Sergio. Él la pudo describir como delicada. Recordemos que Héctor Bonilla ha vivido varios años con una enfermedad terminal, además de que trata de recuperarse, por una caída que tuvo hace un año. La verdad es que con el c*** cuando no estás yendo para atrás estás bien. Recordemos que en febrero del 2019 el primer actor confirmó que le había sido diagnosticada una enfermedad terminal en el riñón derecho desde ese momento. Él ha tenido que pasar por diferentes tratamientos para poder sobrevivir. Tristemente además de esta enfermedad, en agosto del 2020 tuvo una caída mientras estaba filmando la película. Una navidad no tan padre. El incidente le provocó una fractura en el fémur, de la cual aún él se está recuperando. Con estos asuntos tan delicados, Sergio Bonilla fue entrevistado por diferentes medios de comunicación. Obviamente los reporteros le preguntaron acerca del estado actual de salud de su padre. En la entrevista, con una actitud no tan animada, Sergio dijo que su padre se encuentra bien, pero que aún está delicado. Él argumentó que la parte de delicado se debe al hecho de que la enfermedad terminal es la enfermedad terminal. Sean peras o sean manzanas, el vivir con esto es muy fuerte. Entonces mi padre está bien, mi padre está bien, se ha mantenido bien. Sergio mencionó que su padre optó por un tratamiento para poder tener mejores resultados. Frente a esta enfermedad terminal, Sergio comentó con sus propias palabras que él cambió de protocolo médico. Que no era precisamente someterse a quimios o algo así, sino que más bien era un protocolo que algo así como que regeneraba las células. Está trabajando en recuperar como los músculos, el movimiento. Parece ser que el primer actor probó con este tratamiento durante un tiempo y le funcionó. Por esta razón se tomó la decisión de que cambiaran a ese protocolo. Tristemente debido a que no había algún avance, tuvieron que cambiarlo. Él no estaba en retroceso, pero parecía que se había quedado ahí estancado. Acerca de la caída que tuvo el año pasado, el hijo del primer actor detalló que está bien, que fue complicado, pero tuvo rehabilitación. Buenos médicos y ahí la sigue llevando. Sergio Bonilla y su padre de hecho han iniciado con ensayos para una nueva obra de teatro. Ellos podrán estar juntos y presentar la obra aquí en México. Eso también ha servido para ver los avances médicos que ha tenido el artista, de legendarias telenovelas como Viviana. Sergio comentó que ahorita en los ensayos, poco a poco su padre se levanta, ejercita los músculos y anda un poco más activo. Por su parte, Héctor Bonilla se ha mostrado, en más de una ocasión, resistente a hablar acerca de estos temas y de su vida privada. En una entrevista para mayo del 2019, Héctor Bonilla dijo que en cuestión de trabajo, él está dispuesto a responder lo que sea. Que si es una pregunta referente a lo que él hace frente a las cámaras, o lo que hace en un escenario, ahí sí puede platicar de lo que sea. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.